El tiempo, su verdugo en 2002, durante el paso del huracán, Isidoro, una enorme cruz que se erguía en una de las torres de la iglesia de Egnatán, comisaría de Kuzamá, fue arrancada de su base por los fuertes vientos. Además, varios vitrales se hicieron añicos. La cruz, hecha de metal y con varios kilos de peso, hasta hoy no ha sido regresada a su lugar, los vitrales tampoco fueron restaurados, pero en su lugar se colocaron cristales color ámbar. Ese fue el inicio de un lento deterioro de una de las pocas iglesias de estilo gótico que hay en el estado. Construida entre los siglos XVIII y XIX, la Iglesia de la Soledad, como se le conoce, formó parte de la hacienda que primero fue propiedad de Gregorio Antonio Pastrana y luego de Ricardo Molina Solís, hermano de Olegario, quien fue gobernador de Yucatán. La Iglesia fue de la familia Molina por varios años hasta que en 2010 el último dueño, Ernesto Molina, la donó al pueblo, señala Bartolo Uzceye, sacristán y ministro de la Iglesia desde 2008. Por esos años, el templo católico ya presentaba más necesidades, principalmente en los techos que filtraban cada vez que llovía. Con el papel que avalaba que la Iglesia le pertenecía al pueblo, los habitantes se animaron a pedir apoyo para el mantenimiento. Al poco tiempo llegó una ayuda del gobierno para impermeabilización y pintura. El 10 de agosto de 2010, mientras los obreros realizaban los trabajos comenzó a caer una llovizna, de esas que no asustan y que se veía que no iba a reciar, recuerda, don Bartolo. Todos entramos a resguardarnos, los que pintaban se acostaron en el piso y yo me quedé en una banca cerca de la puerta. Un rayo los hombres esperaban a que pasara el mal tiempo para reanudar sus labores cuando se escuchó un fuerte tronido. Un rayo había pegado en la punta de la torre saliendo por un apagador en el interior del templo. Solo recuerdo que la fuerza me levantó y luego caí al piso. No recuerdo más, cuenta el señor Bartolo, quien fue atendido en la Cruz Roja donde le dijeron que era un milagro que estuviera vivo. Ese año fue la última vez que se le dio mantenimiento a la iglesia que todos los días recibe al menos un turista que admira su belleza. Y es que además Egnacán se encuentra entre los municipios de Kuzamayomún, famosos por sus cenotes de caverna. Consciente de que la iglesia es una joya arquitectónica, el señor Uceye aprovechó pedirle apoyo al gobernador Rolando Zapata Bello durante una visita que hizo a la comunidad al inicio de su mandato. A los dos meses de la petición llegaron al pueblo unos arquitectos. Subieron al techo, revisaron las paredes, midieron el ancho, largo y la altura de la iglesia, y luego se fueron. Me dijeron que le iban a poner todo el empeño porque el templo era una atracción turística, y cuando les pregunté dónde podría verlos para el seguimiento, me dijeron que ellos se pondrían en contacto, pero hasta la fecha nada. Reloj fue esa misma época cuando Enrique Ariel Contreras Jiménez, de la relojería Reforma, con sede en Mérida, instaló el reloj de la fachada. El aparato, que fue inaugurado el 15 de abril de 2014, bajo la administración de la alcaldesa Ema Noemi Pech, Sanché y el comisario Iliario Yamchin, solo funcionó dos años, y se detuvo a las 7 y 45. Lo que no sigue intacto es el deterioro, hace un año se descascaró una buena parte del techo. Si uno ve el techo parece que es poco, pero cuando limpie, saqué una cubeta de escombro, afirma el señor Bartolo. Comentario El recuerda que por esa misma época un funcionario de Lina acudió con su esposa a conocer el templo. Le platiqué de la solicitud que hice al gobernador, le dije que la había hecho hace unos tres años y él me dijo que puede ser que sí esté en la lista, pero que hay que esperar, pues al menos en el INA apenas estaban atendiendo solicitudes que entraron cinco años atrás. Yo solo digo que ojalá que sí estemos en la lista, porque es una pena que se pierda la iglesia por falta de mantenimiento, Iván Canuleka. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!